FMS Colombia 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 Para la populista, saliste bien canalla, tienes razón, una cosa es, que Nacho detalla, y otra cosa es, que Nacho detalla. Soy Chaya PNL, tanto aquí que en el freestyle, soy 5XL, por eso el camarada, solamente es de segundo, eso parece ropa usada. Tiempo, 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 tiempo. Segundo round, dice Nacho Artis, temática. Temática. Cuatro por cuatro y son solo tres entradas, así que denlas todas, por favor, por eso. La temática, ojo, ojito, ojito, la temática es ganado, ganado. Mano arriba, mano arriba, allí, allí. Es temática, maldita porquería, te lo digo a ti, para que la gente no se ría, porque tú te las preparas, y Nacho desconfía, es ganado, y ahora lo mato para la carnicería. No, hermano, pero de la victoria tú estás muy lejos, no me hable con ese estilo, que no estamos parejos. Hermano, es ganadería, y tú vienes siendo ganado, pero tienes más cachos que corrales en Cincelejo. Él me dice de Cincelejo, ¿quién tiene los cachos? ¿Quién tiene ese complejo? Porque te faltó demasiado empeño, ese es tu toro enfrentándose al cordero más pequeño. Ah, el cordero más pequeño, hermano, trae a tu mamá la vaca que la ordeño. Cincelejo, soy como banqueón, de un toro yo te saco tres diseños. Quiero hablar de mi mamá, me parecen una mierda, hablar de mi familia, se le cierran las puertas. Menos mal, tu mamá no está cerca, y menos mal no me la apoyo, porque siento este ejemplo de vaca que la ordeño. Ah, hermano, pero de la victoria, me salta tu deriva sin valencia. Hermano, tu mamá la coge en papo, los felicidades por home, tanto así que tu apodo es la alquería. Tiempo, 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 en cinco, cuatro, tres, dos, uno, Nacho Arti.